Creo que ya lo tengo Vamos a ver, en cuanto nos salga en el canal Vamos a asegurarnos de que todo funciona según nuestros planes Uy No le falta razón Uy Ay, la hija Esto es todo en un garra Ahora, ahora sí Tenemos otros rituales que supervisar Disfruten Venga, que lo veremos ver Ah, no No Ahí estamos Ya está, por fin he conseguido que esto funcionara Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas A El nuevo gameplay de Por la noche De World of Warcraft Estamos con un maravilloso goblin Feo y rancio En la zona nueva de leveleo De la cual tengo Cero ideas Pero ahora ya Me raya un poco Porque es un tutorial perpetuo, ¿sabes? Pero bueno Hay cosas peores ¿Por qué no se me ve el chat? Ahí Vale Actualizaciones Activas Pa, pa, pa Que me está dando problemas esto No os puedo leer Y ya está esto Tonto Ahora debería ir Ya funcionas, querido mío Ya funciona Ya funciona Está demasiado lejos Joder Venga ¿Por qué no se vea todo esto? ¿Por qué no? Ay, qué tonta soy Hola, soy tontísima, ¿vale? Eh, ahora Si no como que capture el juego No lo va a capturar Soy tontísima No hay caso Ya está Uh, la, la Piu, piu Piu, piu Morit Dios Pero ¿y esta massacre? ¿Tú vosotros no sé Si lo viviréis como nuevo Pero yo ya os digo que sí ¿Eh? ¿Cuál me queda? ¡Ah! Ahí hacemos Vaya, por Dios Ah, tomar vientos No, mujer No te mueras Ahí vamos Ahí vamos Ah, pues ya estaría Oh, nueva facultad ¿Cuál? ¿La deflagración? Vale Señora, que no hace falta ser héroes Faltriquera De componentes De este señor Que no sabemos Si nos vale para algo Si no Ni siquiera sé dónde está Ah, que me la ha puesto aquí Bueno, anda Pues gracias Gracias, colega Gracias por nada Ahí está Bastón de expedición Da igual Uy Los movimientos labiales Son terribles Eso Se lo comerán Ay, qué feo es mi Goblin Qué maravilla Bueno, anda Y se llama Miserio Miserio se queda ahí pensando Me diciendo Esta gente ¿Dónde irá? Uy Aquí puedo vender cosas Qué maravilla Morral estándar Compra mierdas A este Uf Yo no quiero nada De esto El trabajo de la horda Ya lo tengo Pues no tengo Que comprar las dos cosas Ay, mierda Ahora Vendemos toda la basura Si en algún momento Alguien jugáis Y Y queréis saber Los addons que utilizamos Avisadnos, ¿vale? Hasta luego Ya está, señora Pues me ha dado un morral Opa Yo quiero un morral Le únete con esta En el campamento Bueno, anda Ah, pero no había otra misión aquí Bueno, pues no Supongo que no Vaya, por Dios Ahí vamos Atrapa Atrapa Ascata No sé quién Bueno, bueno Pues a mandar Uy Si no, pensé que me caía Menos por nada Pero esta gente No hace más que mandar Ahí está Es que ver las barras De experiencia A mí un poquito La vida me dan Uy, los tumularios Ahí De verdad Que rayada De tutorial, eh Un poco pesadito Pero bueno Vale, el resto de la gente Pues está un poquito Más abajo Así que vamos tirando Es un poco Desagradable No poder Se me ha olvidado Ah, bueno Sí, no poder sacarme Las monturas Y eso Pero bueno Tendrá que servir ¿Qué contáis? Que estáis muy callosos En el chat Y eso no puede ser Ahí estamos También ahora En el preparch Iba a decir en la expansión En el preparch Han implementado esto Para encontrar un poco Más fácil Las misiones Que bueno Mal, mal No está No me emociona Pero Ay, señor Qué feo es Encima de resentido Uhhh Hola ¿Y este detective esqueleto ¿Quién es? Tío Pero muérete Ya Una mena ¿Cómo que sube? ¿Sube a quién? ¡Oh! Que era un druida Mi jaca Galopa y corta el viento Caminito De Jerez No sé si se me está oyendo Sí, sí, sí Perdonaré Que es que a veces Miro a ver que esté todo bien Eso ¿Qué me rayo yo Con tontas? Ahí estamos Venga Uy, qué mareo Ay, qué mareo Y no puedo alejar la cámara Que era lo que quería hacer Bueno, son druida Son ecologistas Bien, ¿qué hacen? Señora no muerta Puñoles de tela Pues mira qué bien Ahí estamos Y vamos a salir Esta montura Es la única que se puso A nivel bajo Esta te la dan Con determinadas reliquias O sea De mano Si empecéis a jugar No la vais a tener Que es la meca Harley Con chofer Que me hace una gracia O sea El tío aquí Con su jistera Con todo O sea Esto Esto es nivel Vale Y hay otra misión Aquí Ahí está Liberar a la luz Uy, voy a aprender La velocidad de la luz Vamos Velocidad absurda ¿Cómo? ¿Cómo? Dime cómo Ahí 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 Uy No es por nada Pero este señor Nos está contando Su vida en capítulos Ahí estamos Ahí estamos Ah, después ya estaría Venga Pero esta gente Porque se dejan Porque se dejan Capturar todo el rato Matanza de arpías Y purgar a los tótems Las arpías Las arpías han colocado tótems O sea Hay que matar a las arpías Y cargarnos los tótems Ya está Tampoco es que tengan mucho más No, oculta cuál No Ah, contra hechizo Esto es un corte Vale Este aquí Y el corte Lo vamos a poner aquí Yo esto todo lo tengo Vendeadísimo Vale Nada ¿Qué tenemos que hacer? Matar arpías Y jorebarles ahí El chamizo Este juego No os engañéis Lo verán muy épico Os lo venderán De mil maneras distintas Este juego va De hacer recaos Porque aquí la gente Como dice mi hija No hay más que mandar Uy, un cofre Eso por cofre Ahí está Venga Seguimos Me ha dado Yo qué sé Una movida Lo que no hay arpías vivas Aquí Alguien ha pasado Sembrando destrucción Aquí están Ya están Respauneando Eso es que ha venido Alante Es alguien Delante Me ha hecho Pum, pum, pum Lantarrayos Porque ahora El problema Que tenemos ahora Es que Básicamente A ver Blizzard nos había Prometido en principio Les entró la prisa Por sacar la expansión Para el 27 de octubre Y Tres semanas antes Dijeron que No estaba la expansión Para lanzarse Que estaba un poco Hecha mierda Y que Atrasaban todo La expansión El preparche Y pues todas las cosas Y entonces Han sacado un preparche Ahora Que de contenido Pues tenía la personalización Del personaje Y poco más Porque poco más Tiene de momento Luego sacan Misiones Y movidas Pero a día de hoy No está la cosa Tal Y Espera que me están hablando Un segundo Ahí está Ahí está Y esto me da unas bolsas Pues un poquillo piojosas Pero servirán Aquí hay un palatrol Parece un pala ¿No? Ah no Un chamí Me engañó el escudo Ay que tenemos que ir a rescatar Al José Luis Este Ya se me había olvidado todo A mí me das una bolsa Ahí ya está A ver hombre A ver Que irónico ¿No? Las herpías Estaban hablando Hace nada De utilizarme como cebo Para capturar Más miembros de la horda Bueno anda Ahí O sea Hola Luis Yo te firmo Donde tú quieras Bonito mío Estoy probando Esta maravilla De isla nueva De leveleo Que no está mal Pero es que la verdad Es que me agobia mucho No sé si me acordaré Me agobia un montón El tutorial perpetuo O sea Si lo pudiese desactivar Yo ya era feliz Mal centrada la pantalla Algo Sí No Ahora lo Ahora lo miro Está como un poco Grande quizá A ver A ver Sí Tiene razón Sí Que sería de mí Así Ala Ya está Ya está Apaña Uh Que me mata Ahí está Pero este señor Se libera o no Señor Déjeme Ala Pero qué Oh No, no, no Que me mete este Que desde aquí Mientras yo Le mato pertinentemente Si es verdad Está como Abajo Ya lo veo Ya Sí, sí, sí Ya sé lo que me dices Igual es que se me ha bajado Ahora mato a pico A picos pardos Como el sol Cuando amanece Ahí debería estar Mejor Debería Ahí está Uy Que este sapiral Me ha dejado aquí Insincero Muchas gracias Un cinturón Nivel 10 Bueno Bueno Ni tan mal Ni tan mal Ay, mierda De bolsas Regresa el campamento De la horda Y habla con esta Bueno, anda Vale Pues a mandar Ay, cómo lo quito 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 Uy, uy El interfaz Uy, uy Bueno Te beso A ver Objetivo constante Eso nada Eso es la marquita A ver la ventana de botín Activar parpadeo Alertas de no sé qué Visualización Navegación en el juego No, esto no es Ay Te beso Te beso Te debo un Taco Bell Te debo un Taco Bell O dos No lo sabía yo Mira Pues que tenía un agobio Del coño tutorial Que esto no lo quiero ver Ay, mira Qué música Recupera el libro De no sé quién Y me enseñará A transformar a la gente En oveja Bueno, bueno Vaya grupo de colegas Que me he juntado aquí Esto fuera Esto fuera Que yo voy con reliquias Esto fuera Esto yo no lo quiero Vale Ahí tengo Piedra de hogar Ya Ah no Joder Se ciega A ver Miserio Uh ¿Dónde está? Ah Ahí está Lo que sí me mola De esta parte Es la música Eso sí lo tengo que decir Por lo menos Algo bueno tiene Pero vamos Que esto se nota Que es contenido De Draenor Que no usaron O algo Eso Un poco Un poco Se nota Ya puedo convertir A la gente En oveja Oh Capullo Vale Este es el de intelecto Practica La polimorfia Con no sé quién Bueno Anda Ahora mira Como corro Bueno Pues Troc Te ha tocado Algo sí Hombre Algo sí Algo sí Algo sí Reúnete con la señora No sé quién No sé dónde Pues vale Pues a mandar Hay otra misión Joder Cuánto manda esta peña Que va a ser matar Al oso gordo Sin más Eh Mata al oso Pues nada Hijo Allá vamos Ojo Ojo Que voy con un mago Eh A ver lo que me cuesta Matarlo Ahora me voy para atrás ¿Cuándo atraslo? Por favor Es un bicho súper desagradable Me encanta Nos vamos para atrás Esperamos que se reseten los dedes Y volvemos a empezar Oh baby Y así es como con un mago Algo Que tendría que ser entre tres Me lo he soleado yo A pichi Vale Pues vamos a por el tesoro De este señor Esto de estar fuera Un manto de tela Que no vamos a usar Y aquí ya podemos Podemos volver a tirar de montura. Venga, que nos queda poco, que ya estamos a nivel 8. Que ya podemos ir a Orgrimmar y hacer algo en alguna expansión. Que esto si no es un poco... Ahí está. Que me transformen en Oro. Vaya por Dios, este señor. No, voluntaria, voluntaria. ¡Uuuh! Ay, que los llevo a todos encadenados, que majos. O sea, es que ni siquiera son capaces de correr a la vez. ¡Piu! 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 ¡Ay, que señor tan feo! A la hora me siento. También podemos bailar, ¿no? ¡Hey, hey, hey! ¡Bailo! ¡Hoyo! ¡Ah, que escriba saludar yo aquí! ¡Ay, que gracia! Sí, por favor, vamos a terminar esto, que está siendo un poco un cuñazo. ¡Buuu! 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 Pues a mandar. ¡Buuu! ¡Ay, la pluma! Esto es para tirarme de los sitios. ¡Buuu! Mata ogros. Bueno, anda, pues nada. Que mate ogros, consigan movidas de los ogros y ya está. Y bueno, en general que mate. Eh, tú vete matando. Mira, primero hay que matar a este. ¡Buuu! Es parco en palabras. Vale, este necesita estar cerquita. Vale, este necesita estar cerquita. Uy, uy, uy. A ver si puedo. Gracias, simpático desconocido. También parte del huevo es ser un poco un gorro. Pero no digáis nada. O sea, de verdad, esto se basa en vete a ver a esta gente y jodele su mecanismo vital. Creo que ya tenemos al logro grande. Estupendo. Adiós. 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 Por cierto, que esperad con relativa frecuencia artículos acerca del huevo conmigo, ¿vale? Ese es el juego al que más tiempo le he dedicado. Y hombre, creo que un poco sí que sé. Entonces sí que habrá más contenido en esta temporada en ese nuestro blog, las todas gamers. Bueno, pues por aquí... Vale. Pues por aquí... Ya, se va a aplastar todo. Pierde misas. Uy, decapitar. Qué malo. Mala persona. Uy, que no le pegues al cazar. Que antes me ha ayudado. Venga. Aquí no tenemos amigos para matar. Vaya por Dios. Vamos a cargarnos a este. Y otro abajo. Y ya subimos. O sea, hay súper poquita gente leveleando esta parte, ¿eh? O leveando, como lo queráis decir. Yo digo levelear, pero... Pero no sé cuál es la forma correcta. En todo caso, veo muy poca gente. Ahí está. Que a ver, igual es que la mayor parte de la gente lo que se está subiendo son razas aliadas. Que empiezas a nivel 10, empiezas en... Enor, Grimaro, que donde corresponda, etc. Entonces, bueno, no puedo entender. Pero yo, de los goblins, lo que quiero es la armadura dinástica. Entonces, para eso, para conseguir las armaduras dinásticas, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que subirte un personaje desde nivel 1 hasta nivel tope. ¿Me quiero? No, ni lo más mínimo. Pero, oye... Pero soy así. Ser una rata codiciosa es lo que se trae. Guantes de tela. Por lo menos me va a dar un set de transfi. Entonces, bueno, bueno. Ahí estamos. Completa una unidad de mazmorra. Use el buscador de grupos. Pues esta. Pues busco. No sé ni de qué va la mazmorra. Fíjate bien. ¡Hala! Tío, que son los adultos. Bueno, claro, no puede haber tanque. Qué tonta. ¿Qué tanque va a haber? Pues no tengo ni idea ni de lo que va. O sea, esto puede ir de lo que os apetezca. Es que mira con qué tono borde habla. Está fuera de mi alcance. Ahí. Qué ganas tengo de terminar la parte del tutorial. Ahí estamos. Venga. Que ya nos queda la mazmorra. Está para esto. Ya cambiamos de lado. Ah, que es la señora Maripuri, la que nos tanquea. Qué maja. Pues muchas gracias, señora que acabo de conocer hoy. Claro que tienes un objetivo, hombre. No es impaciente. No es impaciente, señor. Ahí estamos. ¡Tun! ¡Tun, tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Tun, tun! ¡Tun, bocadillo de tun! No se ha tirado intelecto a todos, que algo hará. ¡Oi, oi, oi! ¡Apañado! Baúl de tú. Ah, que es una bolsa. Una bolsa de doce ranuras. Pues mira, aquí me viene a mí que ni pintada. Ya esas bolsas luego se van a ir al banco las que sobren. Que, oye, no son gran cosa, pero oye, algo, algo es. ¡Oh, no puedo! Pues nada, hay que bajar a pinrail. Vale. Ahora vamos a joderles aquí a estos. ¡Ay, qué es eso! ¡Ay! ¿Qué pasa? Aquí no viene nadie, o hay que subir, o qué hay que hacer. ¡Ay, mira, tiene un osito! ¡Qué mono! Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal la noche que habéis cenado? ¿Es que no decís nada? ¿Estáis más callados que todas las cosas? No sé si es que hay que hablar con estas o qué. El chami, pues, ha ido un poco a vivir su vida. A ver, aquí no hay nadie, ¿vale? Aquí igual hay que subir. ¿Somos tontos? ¿Nos gusta ser tontos? Sí. Nos gusta, nos gusta. Hola, somos tontísimos. Y ahora sí, ya vamos a subir. Tío, que estás igual que Oropolis. ¿En serio? ¿En serio? Tío, que esto es Ogrópolis. Esto es la subida de uno de los bosses. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Ahí está. ¡Uh! ¿Pero qué dice? ¡Oh! ¡Ay, Dios! La que ha liado. Yo diría que no. ¿Veis? Sabía lo yo. ¡Uy! Yo me quedo con la parte de Victoria. No es por nada. Ahí. Ya está, ya está. Ya está. Vale. Pues ya estaría. Vámonos. Vámonos que queremos empezar. A buenas horas. A buenas horas. ¡Uh, uh! Nivel 10. Vale, vamos a ir en fuego, ¿vale? Que es el mago que controlo. Más o menos. ¿Ya? Está todo puesto. Las bolas de fuego, que yo creo que son las que uso. Porque la piroexplosión lo tengo en el otro lado. Es que de memoria me cuesta. A ver un segundo. Que lo mire. Por asegurarme. Sí. Bien, bien, bien. Verigüe el patatas con bechamel. Pues ya estaría. Vale. Vámonos. Hagan día, Sor. ¿Quiere con...? Sí, por favor. O sea. ¿Es continuar en acero? Pues no sé. ¿A qué he venido? Ahora, lo que nos lleva aquí esto. Con esa fantástica animación. Voy a buscar algo de bebé. Ahora ya estoy de vuelta. A ver qué más pasa. Vamos con más cargas. Ahora vamos a horribar. Uy. Frío. Hola, Azka. Tengo una chaqueta encima porque tengo frío. Una chaqueta o una manta. Que no es igual. Si me hubieseis por la cámara, veríais mi mantica. Pero bueno. Que ya hemos hecho la zona de inicio. Gracias a Dios. Entonces ahora vamos por fin a horribar. Bueno, vamos a un sitio en negro, ¿vale? Pues ya no. Lindos son los Noche Eterna. Intercambiar bienes y servicios. Ah, pues espera que lo subo. ¿Está el mío o el del juego? Claro. Espera que lo subo. Así. ¿Así mejor? Que pa' que se nos olva también a hablar. Que esas otras. A ver si es mejor. Mira a ver si ahora está mejor. Ah, digo yo este lobo. Este pedazo de lobo ahí sin nadie. Vale, entonces ahora ya tenemos conjuntos de tal. Todavía no podemos usar la montura, pero... No deberíamos poder. Pues espera. Voy a ponerla a tope, pero no sé. A ver propiedades, por si acaso. Altavoces. Sí, sí, sí. Ahora sé que no se escucha ahora. Es que cuando cambio de monitor no se oye. Ah, también es verdad que lo suelo tener yo muy bajito. Mira a ver así. No descansaremos hasta encontrar la expedición. Uy, 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 sí. No, 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 no. La mayor materia de pata es la visita de Orgrimmar. No queremos hacer la visita de Orgrimmar. Y habla con Cromi. Vale. Entonces. Esto, queridos amores y adorados míos, es Orgrimmar. En lugar de la leche de gente. La, 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 Orgrimmar. La, 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 la. Vale, esto es parte del evento de Halloween. Todas las posadas del juego están decoradas con cosas. Y puedes hacer jueguitos esto. Cuédate. Vale. Ya hemos puesto aquí nuestra casa. Y va yo, y va yo. Un cadáver es por el suelo. Sí, ¿verdad? Ay, todo muerto. Ahora abro... Esto. Vale, este es el banco de la hermandad que tenemos el parejo y yo. Para coger mis bolsas decentes y retirar el dinero que me he metido antes. Ahí está. Y así mi querido miserio ya tiene para empezar a subsistir. Entonces, este aquí. Estas son las bolsas grandes. Que nos servirán para acumular una ingente cantidad de... No hay palabra mierda. Entonces. Vamos a ver. ¿Qué contenido es el que queréis ver? Pregunto. Oh, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Eh? Ah, coño. Vale, vale, vale. Qué susto. ¿Qué expansión queréis ver? ¿Queréis ver la nueva? ¿Queréis ver algo antiguo? No sé. Algo bonito en realidad. ¿Por qué? Sí. O pandaria, diría yo. Si queremos ver tu contenido antiguo... Estoy metiendo ya aquí esto, ¿eh? Ah, sí. Es que así me deshago también de las bolsas. Tampoco tengo yo mucho interés en tener bolsas aquí... Cogiendo polvo. Ahí estamos. ¿Quieres ver Shadowlands? Ya sé que quieres... Sí, si hubiese salido. O sea, ahora mismo es... Aquí es donde veríamos Shadowlands. Si hubiera salido... Estoy por poner la cámara sola... Para... Para eso, ¿eh? Pues si, Shadowlands es un poco difícil... Dado que... Ni ha salido... Ni de momento, la verdad es que se la espera. Vale, se buscan aventureros... Sí, pero yo quiero... Yo quiero... Poder tener una mondura. Ahí voy a poner la cola... Para... A ver si me dejase... La mazmorra del jinete. Y así os la puedo enseñar. Esta mazmorra... Es también del evento de Halloween, ¿vale? A partir de nivel 45... Aparte de lo que te da... Que a veces es asco... Te puede dar una montura. Pero eso es a partir de nivel alto. ¡Ay! Me he perdido. ¿Qué me he perdido? ¡Ay! Qué triste es mi vida. Estoy acostumbrada a ir volando. Y se me ha ido la bola... Pero que flipas. Mira, las calabacitas... Y no lo vimos aquí. Más bonitos todos. Esta es la embajada. Y aquí... Esta es nuestra amiga Cromi. Amiga, no sé de quién. Que es un dragón. A pesar de cómo la veis. ¡Ay! ¡No me aclaro! Vale, entonces... Aquí vamos lo importante. Selección a línea temporal. Podemos hacer las antiguas, que es Kata, que es como... Y la Burnin, que es como... Luego ya tenemos el rey exánime, un área... Traenor o Legión. Entonces no sé... ¿Cuál os puede aportar más? ¿Qué puede ser más bonita? ¿De hacer? ¿O si irnos a BFA? Sí, es que... ¡Uy! ¡Qué asusto! Es que la Burnin y Kata... Y la primera es... Es un poco... Vale. La mazmorra internacional de los magos. Y luego le tengo que poner la Transfi, ¿eh? Que le va a gustar mucho a Luis, que no sé yo. Ahí está. ¿Dónde de aquí voy yo? A nivel 10. Con mi miserio. ¡Eh! El jinete decapitado. ¡Ay, Draenor, que te gusta! ¿Pero hay un lag horrible en Draenor? ¿Qué es lo que decían? Que tenía un lag horroroso. Esto todo, todo son addons, ¿vale? La interfaz default de Blizzard me da dolor. Sí, el jinete está ahí. Es que está tanqueándolo aquí, panda muerto, ¿vale? No es por nada, pero estáis viendo la animación de moverse. Está siendo tristísima, porque se está literalmente deslizando. Es el primer caballo monopatín. Pues el jinete lo que está haciendo es austear al tanque. Que lo está haciendo muy bien, porque no está perdiendo la oro ni nada. Luego nos va a dar caramelo. ¡Uh! ¿Qué diréis? Pues vaya puta mierda. Pues sí. O sea, es un poco... ¡Uy! El contenido... O sea, hay contenido antiguo que ya necesita un rework urgentemente. Pero vamos, la gracia de hacer esta mazmorra es la montura. Bueno, y ahora que me da experiencia y que os la quería enseñar, vale, pero... ¿Pero qué pasa todavía otra vez? Por favor. Señor. Déjenos vivir. ¡Uy, uy, uy! Anda, ongelaos. Esta montura... Vuelvo a lo mismo. Necesito un rework. Ya veréis ahora en cuanto le ponga... Cuando coja lo de poder montarme en algo... Vamos a ponerle una montura decente. ¡Ay, por favor! Ya, no, ya. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que me matan! ¡No, no! Yo, huyendo como la rata que soy... ¡Eh! No, no, fío. No, 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 no. A mí no me vengáis conmovidas, eh. No, 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 no. ¿Qué no? ¿Que me dejéis en paz? Por favor. ¡Qué ansiedad! Vale, está. Ahí está. Vale. Entonces los magos tienen la cosa que puedes hacer en portales. Nueva habilidad. Teletransporte. El teletransporte es Jeff Kiss. Entonces, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado caramelos. Nos ha dado varitas para transformar a la gente en cosas. Y las calabazas de botín. Que nos dan una espada. Que ahora mismo, pues, no me vale de mucho. Y... Me ha dado un poco... Un poco una mierda. Pero bueno. Damos por bueno. Gracias, señor genete. Vale. Pues, pues, eh. Sigo decidiendo dónde nos vamos a ir. Bueno, vamos a ir a Legión. No vamos a ir a Legión. Que después de Pandaria es mi invasión favorita... Mi invasión. Es mi expansión favorita. Y yo creo que es muy maja. Con el rollo de las armas artefacto y todo esto. Uy, a Pandaria. Ay, no sé. No sé. ¿Dónde queréis ir? Decidme algo. ¿Dónde vamos? Venga, vamos a Legión. Ay, qué susto. Bolgin. Bolgin. F por Bolgin. Señora, no me animé. Donde tú quieras, yo te sigo. Donde tú quieras, yo te aguanto. ¿Qué tendrías que decir? ¡Esto es torre de quitación! Aquí está. ¡Qué bien! Ya está. Entonces vamos a coger una montura decente. Vamos a ver qué montura le podemos poner a un mago. De momento solo podemos correr. Mira qué maja la alpaca. Son más bonitas. Bestia. Un burro. Puede ir en un burro también. Estoy aquí intentando decidir un poco, eh. Es que las otras... Vamos a ver, esto es un goblin, ¿vale? Entonces tiene que ser una montura indigna. Para un goblin feo. Porque no hay otra definición. Un goblin es feo, pero feo de exposición. Caballos. Es que mirad la diferencia entre el caballo del jinete y estos. Bueno, esto no se le ve mucho, ¿vale? Vamos, el caballo del jinete es una cosa así. Y estos son los caballos nuevos. Este es otro rollo. Un dragón... Para ir caminando me parece un poco grande. Alis, Razor, no sé qué. Todos estos. Hay una cantidad de horas de farmeo en estas pinches monturas. ¿En serio? No sabéis cuánto. ¿Es muy poco digno un goblin en un cerdo? La verdad es que sí. Venga, venga. Como Ferdea. Y sí, tiempo bien empleado. Por eso saco tantos artículos. Y vamos a sacar el Jack de transfigurarnos. Para ponernos un conjunto un poco decente. ¿Qué conjunto decente vamos a poner? Pues ya sabéis. Dignidad, no. Así que vamos a ponernos un conjunto que regala, no. O bien en tienda lo compras o te lo regalan cuando tienes la suscripción de seis meses. Por favor. Lo que le voy a quitar es el casco, eso sí. Míralo, por favor. Es súper indigno. Me encanta. Le voy a quitar la capa también. La capa sobra. Es indigno con ganas. Coño, ya. Es que míralo. Es horrible. Es que es horrible. Ahí. Vamos a guardarlo. Y vamos a llamarlo indigno. Así. Es que, por favor. Además es que me he esforzado en hacer a mi goblin feo, ¿vale? Los goblins tienen que ser feos. Adiós, camarada de los grumens. Vale. Ahí vamos. Un mago en un cerdo vestido de hada. Me encanta. Me encanta. Es que os diría muchas mentiras. Pues que me encanta. ¿Ves? Le puedes componer un sable de estos así todo tal. Un pollo de estos. Que bueno. A mí no me emociona. Pero en GTA, en GTA, pato. Pero no. Yo pongo. Tenía aire. Ah, el bloqueo de ranosar. Vale, vale. Esto todo son jugadores. Y pocos hay. O sea, se nota un montonaco. Que la gente ha... Se me acordaré. Que la gente ha relajado el ritmo de jugar para la expansión. Pues claro. Iban a volver en el preparche. Pero un preparche de ir a la peluquería. Pues bueno. A ver. ¿Puedes oír el fragor de la batalla? ¿En serio? ¿Osted está llamando? Los barcos zarpan del muelle. Bueno, anda. Y me van a dar un anillo. Single like, single like. Ahí está. Entonces, esto me anima mucho. Última comida ingerida. Nada. Me ha dado mi última comida. Gracias, señor. Ya me siento mejor. No quiero comenzar con nada. Pitipin, pitipum. Patatina pa'l gilo. Esto. Yo soy mucho de vender las cosas que no tal. ¿Para qué quiero piedra de hogar? Pero bueno. Si es que me tentas por tú. Soy un mago. Lo hizo un mago. Hasta la próxima. Ay, que le suenan las campanitas cuando se mueve. Una hoja demoníaca puede encontrar el fallo en tu armadura. Vaya, por Dios. Me ha pulido la armadura. Gracias, señor. ¿Y el tío me da mojo? Pues me ha dado mojo. Gracias. Que me restaura la vida. Es que los otros son muy majos. Ahora este. ¿Quién me va a contar? Yo qué sé. Me va a potenciar el arma. Gracias, señor. Y ahora pues el hijo pegarme con algo. Como por ejemplo con este. Se está pegando todo el mundo con él. ¿Logo habrá hecho? Gracias por el duelo. Si éramos tres cascándote. Y ahora nos vamos al barco. Me da un anillo. ¿Quién me viene ahora mismo? Pues bastante bien. ¿Por qué no tengo? Ahí está. Y vamos allá. ¿Cómo suena? Me encanta. Estoy listo para enfrentarme a la legión. Porque cuando vas a una expansión de las anteriores. No puedes. No puedes saltarte esta gesta. Venga. Ahí vamos. A las islas abruptas. Qué feo está esto, por favor. Vamos a ocultarlo. Es que está horrible, o sea. Mira, no me interesa. Vamos a ver lo que pasa. A ver. Vaya movida. Los demonios que nos están tirando movidas con sus catapultas demoníacas. ¿Qué pasa? ¿A dónde? Ahí va. Esto es una gesta, ¿vale? Entonces aquí están los objetivos. Y vamos a por ella. Está hecho de menos. A ver. ¡Suscríbete al canal! Tío, hay que pegar ¿Localiza a Silvanes y a Bairro? ¡Somos Región! Me complace luchar a tu lado, jefe de guerra Nunca me acotumbraré a que me llame así Solo hay un camino a la tumba ¿Preparado? ¡En marcha! Aquí vamos todos Ahí Viendo aquí la movida Esto es súper digno Si yo en el cerdo ¡Mira cómo se me mueve la sangre de ahí! ¡Nunca los había visto extenderse tan rápido! ¡Ya, colega! ¡No es la misma legión! ¡Hola, B! Bairro tampoco me cae demasiado bien Mirad, mirad que de reina ¡Mirad que reina! Mira, mira, mira que señora tan maravillosa Pero, pero, ¿que me hacen ir otra vez? ¿En serio me estáis diciendo que salte por ahí? Bueno, pues nada Si alguien te dice que saltes, saltas Pues yo sí ¡Está demasiado lejos! Es que oís algo bien ¡Está demasiado lejos! ¡Joder! ¡Panda de núcleos! Si ya los habíamos encontrado antes Pero si ya hemos venido Vale, eh, tengo un serio problema leyendo cosas, ¿vale? ¿Veis? Guardia del Caos se hereda Bien, yo he leído Guardia del Caos ¡Rectal! ¡Uy, uy, uy! No, no, que estos van pa'lante, eh Esta invasión es distinta a todo cuanto he visto Y estoy seguro de que nos esperan más o menos A ver, mi serio Estas estructuras hundieron del suelo en un instante Y empezaron a excluir de por los clientes En un abrir y cerrar de otros Ahí vamos ¡Po, po! ¡Ahora sabemos cómo destruirlas! ¡Son ellos, son nosotros! ¡Así que en marcha! ¡Si no queréis morir! ¡Es un alivio, Perú! ¡De tener reval! Yo sigo aquí pegando un poquito a lo loco, eh ¡Ah, ya por Dios! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, que me está curando alguien! ¡Gracias! Persona anónima que me cura Y no hay rato de tirión Lo encontraremos ¿Tirión, vale? Trojas de la horda Buscad supervivientes Salvad a todos los que podáis Si diréis ¿Por qué el mago no usa su bastón? Pues mira, no lo sé Ahí estamos No tengo yo mucho interés, la verdad Yo estoy aquí tirándoles el instataque ¿Qué? Esto, vichos, son moran de parte Oyo, ¡oy! Ya casi, casi lo tenemos. Yo creo que matemos al carcelero este y ya está. O liberamos a aquí, peña. Ya voy a rescatar. Ya voy a rescatar. Cata. Son mortífagos. Se retira ahí como... También os digo, con todo lo que hablaba Dinn en ICC, este momento fue maravilloso. Porque este señor es un pesado. Pero de los que le gusta oírse. ¿A alguien se le ocurre cómo cruzar esta cosa? Espíritus de la tierra, a mí. Muy bien. Vale. Pues ya estaría. Hola, Chachenauer. Buenas noches. Estamos haciendo la gesta de inicio de legión. Ay, mira, estos son los alis. Estos son jugadores alianza, ¿sabes? Pues aquí estábamos todos los hordas y aquí todos los alianza cuando estaba. Ah, esta parte yo creo que estaba muy bien montada, ¿eh? ¡Vengan! ¡Pagarán por esto! ¡Atrás! ¡Es una trampa! ¡La luz me protegerá! ¡Jajaja! ¡Mi diona! ¡Estás ante el templo de Dios! ¡Tu patética luz no llega hasta aquí! Por suerte, tus amigos han llegado de los tuatridos para verte morir. ¡Hala! Mira, mira. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, que se ha liado! ¡Destruidlo! Yo eso no sé exactamente si se lo dicen a... ¡A esta! ¡Uy! ¡F por Tyrion! Este es el WoW, ¿vale? Y nada, este es un monstruo de Gundam y se ha encargado a Tyrion Vadin. Y me ha dado cero unidades de pena. ¡No me gustan los paladines! ¡Venga! ¡Hala! ¡Mata al demonio Tocho! ¡Venga! ¡Sí, señor! ¡Al pan, mazapá! ¡No! Pues nada, se va a pegar a la Ali. Lo bueno es que a los casters le podemos cascar, entonces bueno... ¡Uy, pero qué tengo detrás! ¡Hala! ¡Pero qué falsos! ¡Ese es eso! ¡Todos los hordas y todos los anlis! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me matan! ¡Tienes otra oportunidad, Simana! ¡El trabajo aquí ha terminado, Tyrion! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Con Dios! ¡No hay tiempo para regotearse, Tyrion! ¡Tenemos que detener a Gundam antes de que invoque a otra cosa de esas! ¡Y nos vamos a ver! ¡Vamos a montarnos en el cerdico! ¡Bah, blah, 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 blah! ¡Ya! ¡Oh! ¡Gracias, Silvanas! ¡Buena suerte, Vale! ¡Y vuelve! Venga, que terminamos la gesta ya No, te voy a quedar un poquico, pero no mucho Mira, aquí están los alis ¿Vale? Cañoreo de Horhat, Mecatorque Varian es esto Y nosotros estamos aquí arriba En teoría defendiendo esta vaina No pretendo huir, humano Serás tú el que no podrá escapar de mi maestro Contempla el verdadero poder de Lord Sargeras Me lo llamo Sargeras, la verdad Otra La que salió En posición, lo retengremos No tenemos elección Nunca caeremos ante ti, Bundan Hoy triunfarán las fuerzas de Acerod unidas Deja de hablar y matalo, Brim Práctica es Voy a tirar el bus de intelecto Uy, no creía hacer eso, pero voy a servir aquí Yo voy aquí con los instantáneos Sabéis que es Ibanas Lidera Que se las pela ¿Cómo que haces eso? No hay los destructores ¿Dónde están Ibanitas? Qué linda eres tú también Aquí Somos Ibanistas Y salta a cinemática Vol'jin No deje que la horta caiga hoy Llore muchísimo O sea, no sabéis cuando lloré Sin la horta los aplastarán ¡Voy por retirarse! Subid lodos a la nave ¡Retirados! ¡Los patatos! ¡Vamos! ¡Variar! ¡Variar! ¡Los patatos! ¡Estamos atrapados! ¡Variar! 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 ¡Dáselo a mi hijo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Tu pueblo te recordará como el rey que sacrificó su vida por nada. Por la Alianza. ¡Ah! 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 ¡Ay, que devolta más todo! Ay, que mal Yo lo paso muy mal con esto Es que esto es un juego de pegarse, sí Pero, pero, oh Vale Ahora yo lo vuelvo a subir F A ver, 26, 21 Sí, sí, sí O sea, ese momento Es un super drama Y a mí me da una pena Pero una pena Uy, ¿qué misión hay aquí? ¿Esta quién es? Entrega el emblema Bueno, anda, vale ¿Qué? Ah, que vaya a ver a colmillosaurio Bueno, anda Ah, pero de verdad No sabéis la movida que llegó a ver Con todo esto Porque claro, tú ves la cinemática Desde la parte Ali Y no te enteras de lo que pasa O sea, tú piensas Que Silvana se piró Porque le salió de los cojones En plan de, uh, mucha movida Me piro Y en plan de Traidores No sé qué No sé cuándo Que vamos Que Es como a ver No No, que si no morían todos 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 F F Oiga, ahora vamos a lo siguiente Claro, claro Está todo hecho para mal meter Efectivamente Aquí eran todos ¡Bua! Todos juntos Para la región Todos juntos Todos juntos No Entonces aquí está esto cerrado A ver, colmillosauro Llevame para adentro Y aquí voy yo, eh Con mi atuendo de funeral Es el mago que solicitaste Y ha llegado Habían pedido un mago Lo hizo un mago Sirvo A la horda No envejezcas Si puedes evitarlo No envejezcas Si puedes evitarlo No, muérete pronto El pueblo Blama venganza Necesitamos que se concentren En derrotar a la región Ya, tío Se les acaba de morir el rey ¿Sabes? Acero caerá Si no se llamo Esa tumba Malditos demonios Tanta destrucción Sin sentido No se gana nada con ella La peli es dura, eh No sé Dicen que querían hacer otra Pero yo la verdad es que Lo vería mucho mejor Si hiciesen, eh Bueno Vamos a dejar Nueva cinemática Luego os cuento Que le sube mucho el volumen Brisa veloz Ven Acércate Boljil Lo espíritu Dicen que moriré pronto ¿En serio? Al final Todos moriremos Pero la horda Sobrevivirá Nunca he confiado en ti Gracias, hijo de puta Y jamás hubiera imaginado Que en esta hora, ciaga Sería tú La que nos salvaría Mira los temas Qué guapo eres Lo espíritu Me han dado lucidez Una visión Susurran un nombre Muchos no lo entenderán Pero debe salir de la sombra Y liderar Debe ser Jefa de guerra Ah Voljil Ha muerto ¿Quién de vosotros Me ayudará A vengarlo? No me digáis Que no fue un inicio bueno De expansión Que a mí esto me pareció Súper chulo Vale Pues seguimos Aquí está miserio Y la O sea Azka Que tú jugabas algo ¿Me lo estás diciendo En serio? ¿Por qué No dejaste? Sangre y honor ¿Qué son Sino esclavos De este tormento? Vale A Lari Que es una caza de monos Haz una mueca Que fluye el cejo No pensarás Que los líderes De la horda Se pueden reunir Donde se enteró La legión Ya se ha infiltrado Hijo Mira lo que ve a Lari ¿Qué ves a Lari? ¿Qué ves con tus ojos De elfo? Pues debería volver De jugar Eh Los demonios Aquí vinieron a Joder Amarran Ahí estamos Ahí estamos Está demasiado lejos Está demasiado lejos Joder Ahí estamos Ahí estamos Venga Aquí ha quedado Esta partida Era un poco Pedorra Porque es como Por favor ¿Por qué doce? ¿Por qué tal? Necesito un objetivo Bueno Chachana ¿Qué te pareció la peli? A ver Cuéntanos Porque una cosa Es lo que me gusta a mí Que estoy metiendo En este pozo Y otra cosa Es lo que respalzca a los demás La gente normal No he tenido tiempo para suerte No he tenido tiempo para suerte No he tenido tiempo para suerte Ah, es que esto es un cliente Vale, ahora tengo que hablar con los habilidades Para que me cuente en su vida Pero que no Pero que no Que tú estás en combate Déjeme, señor Sueltenme el brazo Que no Pues nada Acuerno Ahora ya Ya está Ay, nivel de objeto 13 Pobre miserio Por dónde se subió Que no me acuerdo Uy, aquí han matado a alguien O se ha matado Se ha matado Paco Ahí Uy, qué bien Ahí está Somos lo único Que se interpone Madre Presencia este transporte de Dalaran De las islas Reúnete conmigo en Dalaran Sobre el paso de la muerte Tengo un plan En serio Muy peligroso Pero es mejor que nada A coger portal Ahí estamos Hoy de verdad Están en el canal de comercio Supercansinos Con el tema de Bueno, con todos los temas Y en el canal de comercio Se pone el rollo Politiqueo Y es particularmente horrible La verdad ¿Qué quieres? Alguno de estos Podría enviarme portales, ¿no? ¿Tú me hacías portales? Fija Ojo no Nada Con ansiosos Uy, oí aquí Llévenme Es que estos son Los instructores de portal Y demás Espero Me lo ha metido todo En la barra Yo no lo quiero En la barra Caramba Entonces Generales de mago Teletransporte Eso Azalador Mariela Floreterna Luna Urgente Acima del Trueno Entrañas Y Orlimar No Vamos a meter Aquí Oh Coño Pues nada Que no queremos Esta movida Habla con la mesa Del Tirintor Para que me dé transporte Pues hija Trabajate ¿Qué necesitas? Se llama Ashal Esto Esto Se lo podía haber Haber hecho Varia Mira Hola Qué bien Carga Qué bien Carga Este es el viejo Dalaran El de Rasga Norte Bueno No Está No sé No sé dónde está Este Dalaran No es por nada Está encima de Karatán Qué sentido tiene eso Ahí está No Ahora aquí no es ¿Dónde era esto? No me acuerdo Os juro Que no me acuerdo Sería Aquí está Aquí está Aquí está La Galarán Hostia Es un nombre difícil La Galarán Y este es Hostia Qué horrible Es que hay gente Que empieza a vender Sets completos Detrás Y tal Pero es que es horroroso Tío Mira el consejo Teno 6 Del Kirin Tor Ahora Nueva cinemática Pues se lo había Poder No se invade No se invade Aquí Lo sí Lo suyo sería Que la cúpula Se empezase A caer a cachos Sería la lógica Hoy Volveremos Las tornas Hoy Retomaremos Nuestro mundo Y enviaremos A la lección De vuelta Al infierno Del que salió El camino Está claro O sea Esta gente Que es capaz De teletransportar Una ciudad Entera No es capaz De teletransportar A un señor A un barco Madre Joder Y muera Ay Varian Que bonito eras Yo te quería mucho Y tarda en cargar Tarda en cargar Ahí estamos Ya estamos En el nuevo Dalaran Aquí está Voy Espera Le tendrá que darme algo ¿No? Bueno Esto es eso Es la carga A cachos Emisario Puente Viejo El secreto Puente Viejo Ahora todo encaja Vale Vamos a coger El punto de vuelo Por favor Quinti No es el cerdo Como me gusta Eso no es Es que míralo Míralo Por favor Hoy Menos mal que te he encontrado Pero ¿Pero quién eres? Necesito tu ayuda Pero señor ¿Usted quién es? En la puerta Violeta ¿Cuál es la puerta Violeta? Esta Pues sí Se conoce que sí Hola Me meten Entre los cortinajes ¿Es el señor Que dice? Hay que ir al bastión Violeta Bueno anda Vente a Catrapepiti En el bastión Violeta Pues nada Que le vamos a pegar Un malo Cuidado Con los Afecín Espera ¿Pero usted quién es? Te lo explicaré Por el camino En el pasado La forja del guardián Era una fuente De gran poder Para el consejo De Tirisfalm Cuando la legión Se enteró De la existencia De la forja El consejo Supo que debía Ocultarla Por ello La llevaron Al bastión Violeta El lugar más seguro De Talarán Además A casi nadie Se le ocurriría Buscarla ahí La forja Mis miedos Eran fundados El señor del terror Ya está dentro Pues no sé Lo sabe Porque se lo dijo Un mago Porque otra cosa Sí Va dentro Hala Se acabó Señor del terror Bueno yo le voy pegando ¿Eh? Te estoy metiendo yo Con bastante Centeza Soy una mierda Obvio ¿Sabes? ¿Pero con qué se cura Este señor? Por favor Pues lo estoy cargando Con bastante Nos lo has congelado Que no es igual Sí Pero no puedo A ver A ver ¿Qué falla? Barrera vacía Traspasada Ah Pues ya estaría Vale Algún día Tenemos que jugar También al Stix ¿Eh? Para que Veáis La habilidad Teniendo sigilo ¿Pero este quién es? Pero toda esta peña ¿Quién es? Preparate Para tu final Toma ya Una hostia La legión Descobina Tus secretos Te ayuda Si me lo acabo De cargar Tus morros Están contados Volveré Uy Escucha a este Pues vaya por Dios Muchas gracias Muchas de nada Me alegra verte Viejo amigo Alodi Aloda Cada día Te quiero más Alodi Lui La derrota Del señor del terror Solo es temporal En cuanto recupere su fuerza En el vacío abisal Buscará la forja de nuevo Entonces sé que hay que hacer Vale ¿Y ya está? Ayúdenle Como pueda Alodi Necesitamos tu ayuda Vale Pues apañaos Todo bien Cuántario Y nos Me han traído A un sitio Sí La verdad Es que Muy ordenados No habéis ido La cámara No se ha usado Desde la disolución Del consejo De Tirisfal Tío Pero nos cuesta nada Mantener un poco de orden Los resguardos Que protegen este sitio Aún son fuertes Creo que nos servirá ¿Y qué piensas hacer? Mirad que música triste Quiero reformar La guardia de Tirisfal Y sé exactamente Por dónde empezar ¿Qué me dices a Dalit? ¿Qué conocimiento buscas? Del transporte De un terror guardia Que me parece muy lógico Y la pirosplosión Que esa me viene Y esa me viene Pero que flipas Aquí Usa el apéndice De artefacto Los señores del terror Deben caer Por favor Todo como súper triste Ahí Hiper melancólico Vale Vamos a ir a por El del mago fuego Obviamente Ya está Tienes mi atención El señor ha sido derrotado Solo por ahora Tenemos que conseguir Una movida Vale El señor ha sido derrotado Pero solo por ahora Hay que reformar La guardia Que sitio pesado Poño de brasas Descubre el mensaje De la archimaga Modera Usando el cristal Los planitos Aguante Reza aquí Tras conseguir el artefacto Yo me ocuparé Mientras de poner esto Un poco en orden Saludos Espero que la proyección Sea clara Soy Modera Archimaga Del consejo De los seis He encontrado Una pista Sobre un arma Que podría ayudarte A luchar Contra la legión Vale Mi fuente Bueno No puede reunirse Con nosotros En la ciudad Nos vemos En el cráter De la fundación De Dalagán En Trabalomas La naturaleza Delicada De este asunto Requiere discrecia Es que claro Primero está muy bajo Ahora está Demasiado alto Vale Creo un portal A Entrañas Entrañas Está un poco quemado Es el portal Al cráter De Dalagán Mi puta ¿Dónde está el portal Al cráter De Dalagán No es por nada Au Joder He movido el cuello He hecho el cuello Vale Yo creo que estaba En el salón Del guardián Abajo Me quiere sonar En realidad No lo sé Pero ahora está mejor Ahora se escucha mejor Y esta misión Ah bueno Voy a carmelos Nada Esto es un poco A ver así Aquí me habéis prometido ¿A qué me habéis prometido Un portal? Cabrones Pues nada Que os den A Entrañas Era este Y si A estas horas Vamos Es que dice Usa el portal Y yo Ahí pues voy No No lo puedes usar Cabrones Ahora vale Portal de Entrañas Vale Cuando Entrañas Existía También otra cosa De las que me pasa Es que siempre Siempre me pierdo En Entrañas Así que bueno Vale O sea Mi función Es ahora Encontrar el sitio Por donde subo Que eran unos ascensores ¿Dónde están los ascensores? Pues yo que sé O sea En teoría Deberían estar por aquí Pero sabéis Que no lo están Este es el barrio De los pícaros Pero este es un barrio No es ascensor Habla Rápido Vaya Pensé que me iba a dar Nuestra indicaciones Este me va a decir algo ¿Qué estoy buscando? Pues por donde salir de aquí Hijos míos Es que es eso Que en Entrañas Hay unos ascensores Para poder salir Y que puedas Mirar los sitios Y todo Pero es que Nunca sé dónde está Porque soy muy torpe Y me pierdo Por aquí es Para ir a ver a Silvanas Igual por aquí Igual por aquí Por las cloacas Me sirve Aquí voy Mi cerdo O sea Lo único que no me gusta De esto es Tener Uff No, 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 no La classic No, por favor O sea Tú ¿Por qué me odias Azka? Es porque os mando Muchas mierdas Para corregir Es verdad O sea La classic Si Tú piensa Que la burning Y la classic Son dos sitios Donde no juego Así me paguen Sirvió para toda esta gente De esto A lo mejor En la classic Para que estén contentos Y sobre todo Callaos Vale, vale, vale Bien, hombre Bien Ahora a Pinrel Nuevamente Ay, que no, tía Que no Que era más Las mazmorras de la burning Son más largas Que un día sin pan Y eso Se sabe ¿Cómo cojones Llego yo ahí? Vamos a ir por un ladito Había un juguete Que era de puntos De vuelo No quiero esto A ver si Ah Ni a la idea Chuna No, no Yo nací en mazmorras Y me dedicaba A pescar Joder Pues puedes pescar Igualmente Aquí Puedes pescar También Pero en un sitio Bonito De hecho Hay una cantidad De logros de pesca Que virgen santísima Me tengo que poner a sacar La verdad Los tengo a la mitad Porque luego te dan El título De El salado Ahí Aquí están Al Valkyr Haciendo Cosas de Valkyr Y Silvanas ¿Pero qué haces aquí? Somos los religanos Renacemos en la muerte Bueno, anda Para la llegada De la ejército de guerra Muy bien La coherencia La llevamos muy bien A ver ¿Puedo ir por el agua? ¿Puedo ir por el agua? Ah, podré Ah, requiere pescar En la área F Estaba mirando Si pudiera ir por el agua Pero no No se conoce Que no No, pues acabas, eh Esos logros Me los terminé Yo sacando Con el tiempo También Y además Te podría salir La montura De la tortuga Que era lindísima Y lo sigue siendo Si podemos poner Alguna más morra O algo Porque esto Si no Es un poco Uh Mira, eh Un banco de pesca ¿No quieres venir Al banco de pesca? Es que me matan El cerdo Aquí como vamos A tener que ir Nadando Si, o si Ay, pero Vamos a ver Si puedo Usar el caballito De mar Eh Y vamos Bajo el agua Y bueno Ya salgo ¿Esto? Coño Ya han metido Parte de las monturas De legión En el buscador Ay, por favor Me encanta esta Vas ahí como El marqués De Montejodo Hola Buenas noches Hay horas Vale A mí me va a parar Un pinche lago Ahora os he visto Es muy bonito Fabio Esto tengo que agradecérselo A A Luis Luis Toxicity Que estábamos Que estábamos jugando Y se puso A campearlo Y estuvo como Cuatro horas Campeándolo Y cuando salió Nos avisó Bueno pues Anas En general Si no estoy En mi canal Estoy aquí Son los dos Son los dos sitios Donde suelo Si, si, si Si nos avisó Vamos Esta trampa Es que este rare Tiene un respawn Entre dos y Entre dos y ocho horas Y nada No tienes más que hacer Que Que sacarte una foto Con él Este no hay que matarlo Este te sacas una foto Con él Y ya está Y es un caballito De mar Precioso No me digas Mira, mira Que chulo Pero claro Pero hay que farmearlo Las cosas no están En tus tiempos Hay tus tiempos Claro Tú eres de las de En la clase Todo era más difícil La gente era guapa No, como mi goblin Que es horrible Pero me encanta Uy Uy, no, 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 no Vaya, por Dios Anomalías arconas Ay, míralo Qué majo No, como que era arriba Ay, ay, ay Ah, hostia Pero, pero será falso Sí, a mí me gusta Lebelear así, eh O sea, a ver Las mazmorras están muy bien Vale, pues esto Como hemos He hecho esto Y ya no nos da tiempo La quito Y luego No sé Ay, ay, ay Mírala Mírala Aquí arriba Dándome problemas Nada más Modera Archimaga moderna Te doy la bienvenida Me alegra Que recibieras mi mensaje ¿Qué pasa? Percibe, señor Dejame No tengo un objetivo Encantada Habla con el socio En el cráter de Dalaran La vista Ah, digo Y ahora me haces bajar Ay, aezas Os habría convocado En Dalaran Pero no puedo Entrar allí Las heridas del incidente De la campana divina Son profundas aezas No todos los miembros Del consejo Son tan benévolos Como yo Precisamente Por eso estoy aquí Si no me permiten Ocupar mi posición anterior Quizás al menos Me concedan acceso A la ciudad Como prueba De mi buena fe Tengo información Para compartir Hablaré por ti Ante el consejo Pero No te prometo nada Te lo agradezco Amiga Conocí a una pariente Lejana del rey Anaster Y Andres Este señor Contando así Llevaba el apellido Caminante del sol Pero en realidad Su rama de la familia No tenía derecho al trono Tras la traición De Caelzas Se obsesionó Con encontrar A Felomelor Yo pensaba Que era una búsqueda Inútil Es que por favor Mire con las orejas Así ¿Qué implico? Desde la última vez Que supe de ella Todo cambió Cuando empecé A buscar por mi cuenta El paradero de la hoja Tuve una visión De liandra En una sierra helada Sosteniendo el arma Ante una fortaleza Que me resultaba Familiar Señor Deje de contarlo Con su vida No nos importa ¿Crees que la encontrarás allí? Sin duda Pero en Corona de Hielo No sucede nada Sin que él Lo sepa Pista Pólvara De hecho Me sorprendería Que no estuviese involucrado Muy bien Descansa reina Hasta mañana No, no nos vamos a portar bien No, no nos vamos a portar bien Yo, portarme bien Hasta ahora del día En esta laditu Arrebata Esto A ver, ¿dónde está el portal? Que ya lo vea Yo te seguiré en cuanto pueda ¿Qué portal? Buena suerte a Dalí Vale Vale Hola Volvar, ¿eres encima de Yusles? Eres un rencoroso Acá ya te pago Ahí está Venga, eso, eso Ay, Volvar, por favor, que pereza me das Volvar, eres un mitardo Que es fatal No, el primero no lo espero porque a ti no podemos esperarlo nada El rey externo me dio la hoja y algo más Me dio un propósito Solo cuando el dolor cegador de la vida me abandonó Comprendí la realidad Solo entonces me fue revelada la majestuosidad del plan ¿Qué plan? ¿No ves que estás canteando así? ¿Qué plan, Volvar? ¿Qué plan? Celome, el horno, sería un desperdicio en tus manos La hoja es mía por la voluntad del maestro y por derecho de sangre Si te opones a mí, será tu feliz Dios, se abrevió el ataque de los muertos vivientes ¿Mortal ignorante? Tendrías que haberte ido cuando tuviste oportunidades Esa señora es muy bonita ¡Levantaos, necrófagos! ¡Alimentaos con el corazón de quien se nos opone! ¡Hala! ¡Esto es inasentable! ¡Mis esquerdos te destrozarán! Nah, no creo yo ¡No me derrotarás! ¡Ven, pequeño! ¡Sacia tu hambre con la carne de los vivos! La señora está agitradísima Está afuera de mi alcance Ya basta de juegos Esto te... Si tanto deseas, mi hija ¡La tendrás! ¡Despierta a la sangre! ¡Más pedazos a mi enemigo! ¡Fuu! Es un reen despierto ¡Me gusta, me gusta! ¡Esto acaba ahora! ¡Hace tanto frío! ¡Uy! ¡No hay duda de que estás a la altura de la hoja! ¡Mira esas de aquí! Podrías haber ayudado, tío cabrón ¡Vamos a tu premio y vete! ¡Los vivos no tienen nada en esta prisión! ¡Vamos a una obra ignominiosa que manchaba el nombre de los Caminantes del Sol! ¡Buen trabajo! Podrías haberme avisado ¡Vámonos! Antes de que el rey Exanio me decida que hemos abusado de su hospitalidad debo defender mi caso ante el Consejo Vale Estimados archimagos del Consejo Os presento a quien porta a Pelome Lord Portaba, querido Portaba Buenas Ve con cuidado Como habéis visto Nuestro antiguo compañero ha cumplido su promesa de ayudarnos Ahí está Espero que lo tengáis en cuenta cuando consideréis su petición para volver a la ciudad ¿Y cómo sabemos que no volverá a traicionar al Quirinto? Si no traicionó a nadie este señor Si quisiese utilizar la espada para sus propios fines se la habría dado a uno de sus atracasol ¡Ay! Los actos de Aezas parecen ser auténticos Concedámosle su solicitud Muy bien Dos a favor de permitir que Aezas vuelva a la ciudad Ánsile ¿Cuál es tu voto? ¿Eh? Confío en la sabiduría del Consejo de Carlyle Mi voto es ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué opináis el resto? Pero si él te ha preguntado De acuerdo Entonces está decidido A Aezas atracasol puede sirve No malgastes la oportunidad que te hemos dado Gracias Por lo mejor es Y yo no tengo nada que decir Pues nada ¡Hasta luego amigos! Ahí está Estamos llenos de salón Y este señor que está aquí A sus cosas Ahí mira Ya está Algo más ordenado No está muy allá aún así ¿Eh? He visto salones mejores Vale ¿Qué necesitas? Los años no me han tratado bien Miserio Creo que tal vez esté muerto Pues igual Igual Vale Pues Y me teletransporto ¿Por qué? Porque soy un mago Es una gosmola Y ya sobornamos a la cazameste Y yo creo que ya lo dejamos ¿Eh? Que ha sido un string Larguete Al otro A ver ¿Y esta? Ah vale Son unos cubos de caramelo Nada Una señora profina El espectáculo Ha terminado Amigos Venga largo Nada Un problema menos De acuerdo A ver si consigo un portal para atravesar esos resguardos de los que hablas Van comido Nos vemos Vamos al otro lado Dale Este nos va a contar Una movida ¿Quiénes las ubicaciones? ¿Podrías encargarte de los portales? Descuida compi Traeré aquí a tus magos en un periquete Ala Mira Mírate los magos aquí a lo suyo Magos de Azeroth Os convoco aquí porque nos enfrentamos a una amenaza contra el futuro del mundo El señor del terror Catrana Tyr ha escapado al vacío abisal y lleva consigo los secretos del consejo de Tirisfal Debemos darle caza en el vacío abisal Así nos aseguraremos de que no usarán su conocimiento en nuestra contra Ya me han plumado este Con este fin restauro la guardia de Tirisfal ¿Te unirás a nosotros? ¿Para luchar contra la legión? No No tengo yo mucha intención Decidido pues El renadero de la guardia recibe tu nuevo título Ah, bueno Muy bien Aquí ante los mejores magos de Azeroth tengo el honor de concederte el título de conjurador de la guardia de Tirisfal Este antiguo título simboliza la increíble responsabilidad de la guardia de Tirisfal Llévalo con honor Debes reunirte con nuestro nuevo aliado goblin en la sala de mandos Allí puedes planear tu siguiente acción Pasen y vean Se agradece la nomina Vamos al mapa para la primera zona Vale Al mapa que está abajo Bueno, ni me acuerdo ¿Hice esto hace tanto tiempo? Que no me acuerdo Ahí está Entonces aquí ya elegimos un sitio donde ir ¿Qué es esto? Eh Elige una carta Deja a Dalaran Vale Pues vamos a dejar aquí a esta amiga mía en Dalaran Y creo que ya lo vamos a... Oh Hay que ser tonta Saludos Me alegro de verte Eres nuestra última y única esperanza Pues ya está esto Entonces nada ya os digo yo creo que ya... Joder Yo creo que ya lo vamos a dejar por hoy Que bastante ha sido Y muchas gracias de parte de todas por pasaros Y nada Si hacemos más streamings estos días pues avisaremos Y recordar que el sábado es nuestro streaming en conjunto ¿Vale? Que... Bueno Que ya sabéis que si nos queréis apoyar tenéis la opción de suscribiros También tenéis la opción de... Si me acordaré Tenéis el link de un gaming Tenéis el Patreon Tenéis el Ko-Fi Tenéis un millón de maneras Y si en algún momento que os apetece vernos jugar algún juego en particular Pues no tenéis más que sugerirlo ¿Vale? Nada Muchísimas gracias Y de verdad Buenas noches a todos Y gracias por por venir a verme Saludos